Hola amigos y amigas de este encuentro de Naturopatía. Mi nombre es Milton Barbarita, fundador de la empresa MB Uruguay. Desde 1984 que nos dedicamos al estudio y desarrollo de energías limpias, verdes, renovables. Y es a eso a lo que nos dedicamos. En MB Uruguay estamos para proyectar, diseñar y ejecutar su proyecto de energía limpia sin dañar el medio ambiente. Y al hablar de energía hablamos del sol, hablar de la energía de la naturaleza del sol, hablamos de paneles fotovoltaicos. Y esos paneles fotovoltaicos se alimentan de los rayos de sol transformando esa energía en energía eléctrica. Y ese mismo sol es el que mueve el viento y las aspas de los aerogeneradores moviendo sus alternadores transformando esa energía del movimiento en energía eléctrica. Esta energía se puede utilizar tanto en el campo como en la ciudad. Y tendríamos la manera de disfrutar esos beneficios en nuestros hogares, en nuestra industria, en nuestro comercio. Siempre con proyectos a medida, porque para nosotros cada proyecto es especial y ustedes son especiales para nosotros. Recuerden, el sol sale todas las mañanas y debemos aprovecharlo. Para sus contactos con nosotros nos encontrarán en la web mburuguay.com.uy. Y recuerden, la energía es NB Uruguay.